¿Qué es el Fútbol Nicaragüense? 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 Lo primero que dijo fue que se sentía contento, que estaba ansioso por estar con la selección nacional, de hecho hoy ya entrenó con el equipo, el día de hoy ya compartió con sus compañeros y habló también sobre el tema de Henry Duarte, no quiso meterse a polemizar. Ya pidió disculpas, ya se pelearon, ya pidió disculpas, tiene que pesar de cero, yo creo que ya tocaron ese tema. Todo quedó atrás, dijo que aclararon las cosas, tocaron los temas más importantes, los temas más espinosos, digamos, en la relación, en estas diferencias que tuvo el muchacho Jaime Moreno con la selección nacional, mejor dicho con Henry Duarte y con la Federación Nicaragüense de Fútbol. Y bueno, ya hoy surgió ahí en redes sociales una foto donde ya se le ve un informado con el traje de la selección nacional, ya entrenó hoy en la Escuela de Talento Negro Julio allá en Diriamba. Y vamos a ver, el jueves es el partido, 150 a Córdoba, creo yo vale la entrada general para ir a ver a la selección contra Cuba y el domingo se jugará el segundo encuentro para cerrar pues esta etapa de dos amistosos que a Nicaragua pues le va a servir para ver en qué nivel de competitividad está en este momento la selección nacional de fútbol. Bueno, saludos a Marvin Ortiz desde Alajuela, dice, viajo el domingo para Nicaragua solo para ir a ver a la selección y a Jaime. Así está, así está entonces el llamado, ese es el impacto que ha causado la llegada de Jaime Moreno a nuestra selección y por supuesto disfrutar de nuestra selección cuando toca partidos internacionales, sean amistosos, oficiales, lo que sea, queremos ver ese estadio nacional lleno, ese estadio nacional repleto a todo mundo apoyando a la selección azul y blanco. Entonces el viernes y el domingo estarán disputando los partidos amistosos, esta selección que obviamente la gente lo quiere ir a ver ganar, pero tengan entendido que Henry Duarte tiene que preparar esta selección, tiene que ir viendo las alineaciones, los movimientos, las posiciones, todavía no tiene definido o podría ser que no tenga definido un once titular y vamos a ver muchos cambios, muchas rotaciones, se puede esperar una selección algo tranquila, algo pasiva o veremos a una selección que se atreva, a una selección que arriesgue, que vaya hacia adelante a buscar los goles, a quitar el balón, a arrebatarlo, a controlarlo, esto es lo que muchos quieren ver y por supuesto ver ganar a esta selección de Nicaragua. Lo que pido también es un poco de paciencia porque tampoco esperemos que sea una victoria, podría ser contundente o aunque no gane, ver cómo la selección se va armando poco a poco porque recuerden que para eso son estos partidos de preparación. La baja más sensible de la selección, no es baja porque en realidad no lo convocaron, Luis Fernando Copete, que no sabemos en realidad por qué fue que no lo llamaron, si está jugando él en la Liga del Salvador, ha estado jugando de titular, extrañamente Henry Duarte no lo llamó y llama a Jaime Moreno que viene de España para estar aquí, llama a Juan Barrera. A veces se habla con jugadores y se habla con los equipos, hay que ver qué tanta actividad hay. No, 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 pero yo digo que es extraño porque Luis Fernando Copete en sus redes sociales dejó un mensaje ahí como quien dice que alguien habló cosas que no debía y que tal vez por eso no lo llamaron a la selección, no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Pero seguro de estar disponible, sí. Sí, seguro de estar disponible, la justificación que llevó de Feni Fuque es que estaba con molestia física, sin embargo, estamos jugando todos los fines de semana. Entonces no sabemos realmente por qué Copete no fue llamado a la selección nacional. Pero vamos a ver cómo luce el equipo azul y blanco el día jueves aquí en Managua, en el primer partido amistoso contra Cuba. Ojalá que la gente asista al estadio, por lo general siempre vemos el estadio con pocos aficionados. No sé, a pesar de que la selección ha hecho un trabajo aceptable clasificando a Copa Oro, estuvo ahí peleando en las eliminatorias mundialistas antes de la eliminación contra Jamaica, aquí mismo en ese escenario, pero aún así pues cuesta todavía este tema de atraer al público que vaya al estadio nacional de fútbol a apoyar a la selección nacional. Bueno, entonces la invitación para ustedes, vayan al estadio, vayan a ver a la selección, no se queden opinando de lejito, vayan a ver en realidad qué es lo que pasa dentro y fuera del terreno de juego y vamos a apoyar a la selección. Ok, querés opinar, querés criticar, entonces primero apoyar. Vamos al estadio, vamos a ver los partidos de nuestra selección y entonces los esperamos nosotros el próximo martes para ver qué pasa con esta selección y todo lo que vaya transcurriendo durante esta semana. Nos queda pendiente el sorteo de la UEFA Champions League. Bueno, ya quedaron las llaves, el equipo del Real Madrid contra la Juventus nuevamente, una Roma contra el conjunto del Barcelona, Liverpool City, el otro partido atractivo de esta jornada para los cuartos de final de la UEFA Champions League. Le agradecemos entonces por haber estado conectados con nosotros. Nos vemos el próximo martes, 3 de la tarde, pendientes del Facebook Live del Nuevo Diario. ¡Gracias!